Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos años. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Soy Pablo Pastor, llevo trabajando en el mundo de las tecnológicas durante mucho tiempo. He estado trabajando en IBM como director de recursos humanos 30 años en la compañía en total. Ahora soy el director del Instituto Internacional Cuatro Casas de Estrategia en Recursos Humanos. Y he venido hoy a Family Watch, a la que quiero agradecer la invitación, a hablar de la transformación que está ocurriendo desde hace ya unos pocos años, de manera muy intensa, por cómo el mundo de las tecnologías están transformando el mundo del trabajo y el mundo del empleo. Es una observación que no es novedosa, porque la leemos en muchísimos medios, pero lo que he querido traer aquí es la relación que existe entre esa transformación y el mundo de la familia, la sociedad. Es verdad que las transformaciones actuales, lo que se viene a llamar la industria 4.0, las nuevas tecnologías van a traer muchos beneficios a la sociedad, va a hacer accesible muchos bienes, muchos servicios, que hasta ahora estaban limitados a las personas más cercanas a donde se pudieran producir. Pero también es cierto es que se está reorganizando cómo es el mundo del trabajo, se está reorganizando el mundo del empleo. Y eso es también una observación de expertos, el que va a poner en blanco y negro a todas aquellas personas que sean capaces de adaptarse, de adaptar sus conocimientos a ese mundo de las nuevas tecnologías, para ser capaces de hacer cosas que otros quieran comprar. En el mundo nuevo hablan de ganadores y de perdedores. Y es verdad que existe una conciencia social, y más en el mundo que nos rodea en España, poco observador. Y lo digo en el sentido de que estamos hablando de la transformación, del sostenimiento del bienestar social. Y es verdad que es un bien que debemos de proteger, tenemos que proteger a las personas en esa migración de la era de las tecnologías, del siglo pasado, al mundo digital. Pero también es cierto que tenemos que ser muy cuidadosos de crear la conciencia a las personas de que esto está ocurriendo, y de que sus capacidades deben de seguir evolucionando. Y de que la sociedad tiene que crear el modo de transicionar de un mundo a otro. Porque el mundo de las tecnologías, en particular, son muchas las que van a afectar, pero en particular, esa digitalización y la inteligencia artificial, alrededor de ser capaz de transformar lo que antes hacía una persona de forma intelectual, en que una máquina lo pueda hacer, y quizás en muchas ocasiones mucho mejor, porque es capaz de entender a quien le hable, porque es capaz de unir mucha información que antes tenía, dependía de la memoria y de la profesionalidad de un ser humano, pues van a ser capaces esas máquinas de poder, digamos, ayudar o transformar o cambiar ese soporte o esa ayuda de los profesionales. Y es cierto que todo ese movimiento ha empezado a ocurrir hace unos pocos años. Todas las tecnologías que hoy tenemos encima de la mesa, son tecnologías que no eran capaces de ponerse en marcha, no eran capaces porque la capacidad de almacenamiento, la capacidad de velocidad de la transmisión de la información, no eran, era imaginable, pero no era posible técnicamente. No vamos a hablar en una sesión, en una sola sesión, de cómo son capaces hoy de hacer, el que casi en tiempo real una persona sea capaz de escuchar a otra y que lo que le escuche lo oiga en su propio idioma, porque la velocidad de transmisión, de traducción, de todo ese proceso de información, sea capaz de hacerse en tiempo real. Pero lo que sí que es cierto es que hoy ya está siendo capaz. Por lo tanto, las profesiones están cambiando. Las profesiones van a cambiar más y algunas van a desaparecer, porque una máquina, no hablo de un robot, hablo de un proceso, hablo de alguien que te escuche y no sea una persona y te dé una solución, te dé una interpretación de algo que necesitas. Por lo tanto, ese mundo tecnológico está cambiando el mundo del empleo, el mundo del conocimiento. Ese mundo del conocimiento también está siendo cambiado a través del mundo de las estructuras empresariales, que son capaces de ofrecerte un servicio desde cualquier parte del mundo. Una atención de una secretaria puede hacerse desde 2.000 kilómetros. Una atención de una venta de un billete de avión se puede hacerse desde cualquier parte. O una liquidación de viajes. El mundo de las tecnologías es una amenaza y es una oportunidad. La respuesta es sí. El mundo de la sociedad afectada por este cambio tiene que estar muy atento al cambio. La respuesta es sí y mucho más de lo que está hoy atenta. ¿Y es la familia una fórmula para poder migrar de un mundo a otro? Sí, pero esas tecnologías pueden también afectar muchísimo al arraigo de las personas. Se habla del nomadismo intelectual, se habla del nomadismo digital, se habla de una serie de cambios en donde las personas al final no van a tener esas infraestructuras empresariales que les permita un empleo para toda la vida y un progreso personal dentro de una pirámide estructurada. Las empresas no van a tender, y ya han empezado hace algún tiempo, a tener unas pirámides más todóxicas estructuradas donde las personas tengan empleo para toda la vida y progresan. Van a querer tener una estructura adaptable, van a querer tener el conocimiento cuando lo necesite y el que necesite. No va a querer y no va a poder pagar excesos, porque el ciudadano no quiere pagar sobre costes. Y encima lo puede obtener desde cualquier parte del mundo. ¿Estos son oportunidades? Sí. ¿Pero también son amenazas? Sí. Todos los que no sean capaces de tener aquello que la sociedad demande, de saber hacer aquello que la sociedad necesite, no van a tener la oportunidad de encontrar un buen empleo. Pero aquellos que sepan hacerlo podrán trabajar para muchas empresas. La uberización, el modo de prestar servicios, no va a estar dentro de siempre de una relación laboral. Por lo tanto, esto es una oportunidad para la sociedad, necesita más que nunca de la familia, porque la familia va a ser aquella que sostenga esos tiempos donde la persona no tenga esa infraestructura del trabajo, de ese mundo del trabajo que hemos conocido, que daba un comienzo y un fin hasta la jubilación, como han ocurrido con nuestras generaciones anteriores. Pero sí que va a ser un sitio donde una persona va a poder, desde donde trabajar, desde donde encontrar cariño, y ese arraigo que le dé la transición. El arraigo va a estar más en tus seres queridos que en un modelo empresarial que te dé una capacidad de socialización. Por eso, a las empresas hoy habría que pedirles más que nunca que tengan esos modos de hacer, esas políticas que también cuiden más que nunca en esa transformación de la sociedad, la capacidad de tener y de hacer familia. Esas políticas donde el traslado y desubicación local, geográfica, no se lleve por delante el deseo de tener una familia o el deseo de tener hijos. Bien, son retos, son oportunidades, son muchas capacidades para nuevas sociedades, nuevos países que entren en el mundo de esa economía global, pero también para la vieja Europa, para la España tradicional, que queremos sostener una buena España en la que poder vivir, vamos a tener que combinar esa flexibilidad de adaptación de las empresas a esa flexibilidad de adaptación de las personas. La familia puede ser el nudo gordiano o el punto donde se equilibre y donde se apoye una palanca de cambio. Y muchas gracias por todo este tiempo.